¡Hala miércol! ¡Ay, mira! ¡Oh! ¡Ah, soy el chofer, de hecho, que es cadáver! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡El cadáver! ¡Ya fue ella! ¡Ay, pobrecito! ¡Ah, un carro se ha ayudado! ¡Ah, la con! ¡No hay un auto, mira! ¡No hay nada en el auto! ¡Ah, una con! ¡Ah, hay un pata ahí metida! ¡Ah, un pata ahí! ¡Mentida ahí! ¡Oh, muerto ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!